¡Hey mundo! ¿Cómo están? Espero que estén excelentes. Bienvenidos a un nuevo video. En este video, mis papás fueron invitados a El Tequilero, la casa Salle como inauguración. Está muy bueno el video, yo no pude asistir, pero ellos me hicieron el favor de asistir. Así que aquí está el video. En este recorrido se nos invitó a la inauguración de la casa Salle y por supuesto tenemos que contarles un poquito de la historia de este lugar. La historia de este lugar comienza con el fundador, que es descendente de las familias más recientes de Tequila Jalisco. El tequila siempre había sido parte de su vida. Al pasar los años, encontró su sueño logrando empezar su propio tequila en el año de 1959, Don Jorge Salles Cuervo, para honrar el lugar donde había nacido. En el año de 1970, invitó a su hijo Juan Antonio al negocio familiar. En el 2000, Don Jorge pasó a mejor vida dejando su legado y tradiciones a su familia. Después de que pasaron algunos años, en el 2009 se celebran los primeros 50 años de aniversario. Llega el año de 2017, cuando una compañía canadiense para los spirits adquiere el tequileño, para compartir el secreto mejor guardado de México con el mundo, construyendo en el año de 2018 la casa Salles. Y la expansión de la destiladera, en el mismo año del 2018 se crea el primer reposado raro del mundo. Y ahora aquí estamos con el profesor Adrián Rangel, ¿y qué nos puede decir de esta experiencia? Bueno, déjenme decirles que fuimos invitados aquí a la inauguración de Casas Salles, que es ese hermoso hotel que ven de aquel lado. Este hermoso hotel es el hotel de Casas Salles. Fuimos invitados a la inauguración. ¿De quién es el hotel? Bueno, pues es de la empresa El Tequileño. Nos platicaron, sobre todo los que conocemos tequileño y hemos vivido en Jalisco, conocemos que tequileño desde hace muchos años. Y es un tequila de los que no se había desarrollado tanto como muchos otros de los que conocemos. Sin embargo, ahora unos empresarios canadienses compran la marca El Tequileño y le dan mucha fuerza. Nos platicaban hace rato en el tour de la fábrica del tequila que en el 2019 triplicaron la producción de tequila del tequileño. ¿Qué quiere decir? Que lo único que le hacía falta al tequileño era precisamente la inyección económica para poderse desarrollar, al igual que las tequileras que están a su alrededor. Y bueno, en esta ocasión nos invitan para que conozcamos Tequileño y su nuevo hotel que es Casas Salles. Un saludo a su amigo, el profesor Adrián Rangel. Gracias. Durante esta inauguración se dieron algunos premios. Estos son unos presentes y el primer presente es para Roger González, conductor de televisión y figura pública. Y seguramente tú lo conoces por un programa llamado Zapping Soa. Yo he cantado esta canción, yo he cantado esta canción para mi gente. Para esta clase de empresas por supuesto que es importante la originalidad y la calidad de su tequila. Por eso es importante que si vienes a comprar tequila sea de la mejor calidad. Amigos, por supuesto que también hay algunos tips de recomendaciones de cómo comprar el tequila. Por uno de los que hace obviamente el tequila, un tequilero de los que son los más confiables. El ordinario es una bebida alcohólica de alrededor entre 27 y 29% alcohol, como sale aquí. Desgraciadamente hay gente, yo les digo cuando venga la tequila, compra la tequila. Si es tequileño qué mejor, ¿no? Si no, si hay una botella cerrada, es certificada. ¿Por qué? Porque va la gente y lo compren en la carretera a 50 pesos el forrón de 20 litros. ¿Y qué le están dando? Le están dando ordinario. Es el problema ordinario, aparte que sabe malo y no huele tan difícil tampoco. Tiene mucho metanol. Y es cuando le echaban la culpa a tequila que me estoy quedando ciego o se murieron intoxicados. Entonces, igual nosotros como consumidores tenemos que sernos responsables de lo que compramos. Es quizá botella cerrada. Y le digo, si es tequileño, hasta mil veces mejor, ¿no? Amigos, también pueden checar el video de Casa Sousa que lo hice hace el año pasado más o menos y también está muy informativo sobre un lugar también turístico para visitar cuando visitas tequila Jalisco. Y bueno amigos, espero que les haya super chido, que te recontó encantado este video. Uno cortito, pero muy, muy informativo. Espero que les haya gustado mucho. Por favor, no se olviden suscribirse a este hermosísimo canal. Aquí les dejo algunos videos que seguramente les encantará. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Y tú y yo nos vemos en un próximo video. Adiós, muy love. Chau.